Hola, hola nuevamente a cada uno de nuestros queridos amigos coleccionistas de muñecas. Yo soy Martín. Y yo soy Jorge. Y los dos somos Dolls Collector GYE. El día de hoy tenemos a esta reina de ébano con nosotros. Ella es... Midnight Orchid Yaya. De la marca JHD. Así que si quieres conocer un poquito más de ella, solamente dale play al video. Y como siempre, mis queridos amigos coleccionistas, muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de nuestra pequeñita, pero súper, súper linda familia de Dolls Collector GYE. Hola nuevamente queridos coleccionistas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy tenemos en nuestros especiales de... No tengo desintegrity. A una hermosura de la marca JHD. Y nos estamos refiriendo a... Midnight Orchid Yaya. Esta belleza étnica, esta belleza afroamericana, pertenece a la línea Missy de la marca JHD. Pero qué les parece, mis queridos amigos coleccionistas, si la sacamos de caja y por supuesto vemos sus accesorios. La marca JHD y su línea Missy, como muchas otras muñecas de alta gama, tienen accesorios muy, muy bonitos. Que aunque todavía creemos que les falta algún detalle más como para poder competir con accesorios de la marca, por ejemplo, Integrity Toys, aún así nos vamos a encontrar con accesorios que son sumamente bellos. Vamos a verlos en detalle. Primero tenemos la joyería, que es limitada a aretes, pero muy bonitos. Haganos un super zoom. Sí, la verdad es que están muy bonitos. Son aretes metálicos, como ya hemos visto, como en la mayoría de las muñecas de alta gama. Son con pequeños pendientes y tienen micro cristales. Vamos a hacer un super zoom. En este pendiente de aquí, sí, efectivamente tiene micro cristales con colgantes de cadenas de color plateado. Muy, pero muy bonitos. Muy bonitos. Nos hubiera gustado que traiga más joyería, que traiga, por ejemplo, anillos, pero lo bonito de esta marca es que el coleccionista puede ir creciendo con ello. Las manos alternativas. Como vemos, con manicure largo, color rojo con punta plateada. Muy bonito el manicure largo. Sí, bonito. Es la primera vez que tenemos una Missy con un manicure francés en dos tonalidades bastante fuertes. Súper bonito. Tenemos los zapatos que están elaborados con gamusa, parece. Sí, es gamusa. Un terciopelo. Es una gamusa, vamos a hacer... De color rojo. Sí, de color... Sangre. Bonitos. Con plataformas. Y a estos zapatos, este modelo de zapatos ya lo hemos visto en algunas marcas. Se está haciendo bastante repetitivo. El verlo ya lo hemos visto en Barbie, en Integrity Toys y ahora lo estamos viendo también en Missy. Son bonitos, pero como que ya llegó la hora de cambiar el modelo, ¿no? Pero están bonitos. Parece que el taco es más largo que el resto del zapato. Sí, así es. Existen ciertos detalles todavía en la marca que yo pienso que lo van a ir puliendo poco a poco. No nos olvidemos que JHD es una fábrica muy pequeña manejada por poquísimas personas donde todo, absolutamente todo lo que ustedes ven en nuestras manos está trabajado a mano. Y estos zapatos, pues, no son la excepción. Tenemos una carterita, un bolsito. Sí, voy a tratar de abrirlo porque es un poquito complicado poder enseñarles. No pudimos encontrar en Internet cuál es la inspiración. Es algo que caracteriza a JHD. JHD no se basa en inspiraciones de grandes marcas como Dior, como Valenciaga. JHD tiene sus propios diseños. No pudimos encontrar en Internet si es que existía alguna inspiración, pero aún así la marca, perdón, la cartera está bonita. Está sumamente bonita. Es una cartera pequeña de cuerina. Es funcional, pero no tiene cierre ni clips. Pero vemos en las asas que están repletas de cadenitas. Y tiene una cadena para colgar. Lindo. Por supuesto, el certificado de autenticidad. Esta muñeca fue del 2023 de la colección Millennium. Creo que todo el año se llamó Millennium. Sí, todo el año se llamó Millennium la muñeca. Vemos que no se han fabricado más de 500 unidades a nivel mundial. Lo que hablábamos hace un momento. Ahí dice, esta edición, esta muñeca de edición limitada fue fabricada en el año 2023. Y diseñada por Jiao Wandong. Jiao Wandong es las siglas JHD. Que corresponde a la marca principal que produce Missy y produce, por supuesto, Adonis. Bonito esto. Y es muy bueno saber cuántas muñecas se han producido a nivel mundial. Lo que les digo que hablábamos hace unos instantes. Al tratarse de una pequeña empresa, la cantidad de muñecas que ofrecen es muy pequeña. Porque todo es trabajado a mano. Y tenemos el pedestal. Más pequeño que el de Integrity, pero en acrílico duro transparente. Un poquito más delgado. Con el logotipo de JHD Fashion Doll. Un detalle importante, chicos. Si ustedes deciden comprar esta marca de muñecas, la base... Nosotros habíamos hecho otros unboxings. Siempre habíamos pensado de que la base era de un plástico opaco. Pues habíamos cometido un error. Estas bases vienen con una película en la parte superior. Para poder sacarlo. Y ustedes ven que queda pues absolutamente transparente. Le agradecemos muchísimo a nuestra amiga Jimena Borja. Por habernos ayudado con este detalle. Que la verdad es que nosotros lo ignorábamos. Así que quiere decir que todas nuestras muñecas Bicis. Vamos a tener que sacarle la película que trae en las bases. Para que quede así de transparente. A nuestros otros amigos que también nos dieron el mismo consejo. Muchas gracias. Chicos, ¿qué les parece si conocemos un poquito mejor a Yaya? Queridos amigos coleccionistas. Les queremos presentar oficialmente a nuestra primera Yaya. De la marca JHD y su línea Missy. Una preciosísima muñeca que representa a una mujer afroamericana. La muñeca tiene el tono de piel catalogado como obsidiana. Vemos que es un negro muy oscuro. Un negro muy intenso. Es más, creo que de nuestras muñecas que hemos comprado ahora último. Quizás es la muñeca con el mayor tono de piel. La piel más oscura que tenemos. Tenemos unas Poppy Parker que se asemejan bastante. Pero es nuestra primera muñeca con una piel tan oscura y tan hermosa. El pelo es lacio, ondulado, con ondas. Muy bonita, muy bien trabajada. Voy a tratar de hacer acercamientos para que podamos hablar del detalle del maquillaje. Porque por tratarse de una muñeca de piel tan oscura, el maquillaje muchas veces puede pasar desapercibido. Y así que vamos a hacer pues acercamientos para que todos podamos observarlo. Es un maquillaje muy, muy moderno. Tiene las sombras de color dorado y blanca perladas. Refleja muchísimo la luz de la grabación en los ojos. No es porque se trate de una pintura pixelada como ocurre con Barbie. Estas son pinturas hechas a mano. Pero pienso que este tipo de reflejos ocurre pues por los colores que se han utilizado para el maquillaje de la muñeca. Porque verdaderamente refleja muchísimo la luz. Tiene los iris de color café claro. Y así es, son café claro. Con las luminosidades. Y ustedes pueden ver ahí las pestañas. Las pestañas del párpado inferior pintadas. Y las del párpado superior aplicadas a mano. Tiene las cejas negras. Pero por el reflejo parecían plateadas. Y son negras. Un detalle muy importante chicos en cuanto a esta marca y a sus pestañas. Son sumamente delicadas. Son pestañas que se pueden no salir fácilmente. Pero hay que tener mucho cuidado con el manejo de la ropa que sale por la cabeza de la muñeca. Porque pueden ser pestañas sumamente delicadas. El labial es un tono rosa. Aperlado. Tiene un brillo como perlado. Aperlado, perdón. La boca es bien pronunciada también. Hablemos de la bonita ropa que tiene esta muñeca. Ella tiene un traje que lleva o está compuesto por tres piezas. Tenemos el top que es un tipo brasier. Lindo. Es forrado. Sí, es forrado. El color rojo es de satín rojo forrado con organza negra que es el resto del vestido. Le da mucha profundidad a la pieza. Sí, por dentro tiene satín beige creo que es o plata. Sí, para poder dar como el filo. Ajá. Muy bonito. La parte inferior tiene una como falda. Aquí ustedes pueden observar la falda que es de una sola pieza. Es de organza y en la parte interna, la tercera pieza de la ropa es una tanga de color rojo intenso en satín. Un galzoncito. La verdad es que este traje está lindo. Como les indicamos, JHD no se caracteriza por tener inspiraciones de otras marcas. Aquí no podemos ver una inspiración de Christian Dior o una inspiración Valenciaga. Porque por lo general utilizan sus propios diseños en sus muñecas. Pero son preciosos. Sí, la mayoría de las veces hemos visto que toman telas, por ejemplo telas tipo Chanel o telas que han utilizado otras marcas. Pero los diseños en sí no se parecen. Observen que la tercera pieza que les indicaba Jorge es en las mangas. Voy a tratar de enfocar la cámara para que ustedes puedan ver. Creo que los vuelos de las mangas vienen del mismo brasier. Están sujetos a la parte baja del brasier. Sí, a la parte baja del brasier están sujetas. Son mangas como sueltas, pero qué lindo que es esto. La verdad es que estos colores le quedan súper bien a esta hermosa morena de ébano. El detalle de la asimetría de la falda en la parte posterior, como ustedes pueden observar, se baja en B. Y en la parte delantera, pues es un corte también en B alto. Linda, la verdad es que esta es una hermosa muñeca. Estamos súper contentos de haberla adquirido hace mucho tiempo que estábamos atrás de ella. ¿Y qué les parece chicos si les ponemos los accesorios y veamos qué tal se ve ya? La diferencia del manicure es que no lleva un manicure parecido al lipstick. Es un manicure del color del satín rojo que utiliza el vestido. Ah, sí, así es. Y las muñecas de Missy yo he visto, ya que creo que no llevan pedicure. Vamos a intentar enfocar los deditos. Ahí creo que se enfocó mejor. No me quiere cooperar la cámara. Ahí me cooperó. Listo. Efectivamente. Y no tiene pedicure. Listo. Vamos con los accesorios de Yaya. Chicos, ya tenemos aquí a nuestra Yaya con los accesorios que ustedes vieron en la parte anterior del video. Definitivamente esta es una hermosísima muñeca de la marca JHD y su línea Missy. Un color que para nosotros pues fue la primera vez que tenemos una muñeca que represente a una mujer afroamericana de un color de piel tan hermosamente oscuro. La verdad es que preciosa, simplemente lindísima. Integrity con su tono de piel Nubian se quedó corto al lado de Obsidian. Hermoso, hermoso. Hay ciertos detalles que nosotros decidimos ponerle. Les vamos a enseñar. Voy a intentar no interrumpir la luz para que ustedes puedan ver. Nosotros decidimos colocarle esa pulsera que ustedes ven allí en color plateado y rojo que vaya de acuerdo con su manicure y el resto de su vestimenta. Porque uno de los detallitos que todavía tiene esta marca es que todavía les falta recorrer un poquito el camino en cuestiones de joyería. Pero en sí, la marca JHD y Missy es simplemente hermosa. Aquí la pueden ver ustedes ya con su bolsito. Vamos a tratar de enfocar para que ustedes vean lo lindo que se ve con las cadenas en su manita. Y un detalle que todavía no me termina de gustar pero que es algo que puede ocurrir en donde se hacen muñecas a mano es el asunto de los zapatos que pues todavía también tienen ciertos detalles que pueden mejorar. Es más, nosotros creemos que esta marca hay que tenerla muy en consideración a futuro porque acabamos de ver este año 2024 unos lanzamientos de muñecas Missy que son hermosas esas muñecas. Lo que quiere decir que nos vamos a topar con grandes sorpresas esta marca a futuro. Que a diferencia de otras marcas de coleccionismo de muñecas que ustedes se han dado cuenta la calidad ha disminuido en el caso de Missy pues la calidad va en aumento poco a poco de una manera lenta pero inteligente. Los accesorios que vino con la muñeca fueron solo los aretes y la cartera y los zapatos. Nosotros le pusimos como dijo Martín esa pulserita plateada con esmalte rojo que son como un tipo de cuentas para hacer pulseras. Quedó bonito, la verdad es que la muñeca está hecha para fotografiar también sumamente bonito. Bueno mis queridos amigos coleccionistas como siempre decimos les mandamos un fuerte abrazo desde nuestro país Ecuador esperando que las cosas en cada uno de nuestros países se encuentren cada día mejor, mejor, mejor y mejor. Si ustedes han visto nuestro video y en el momento de que ustedes puedan encontrar esta muñeca en la vida del coleccionista y después de haber visto nuestro video tomen la decisión si es que la comprarían o la dejarían pasar. Suscríbete si no lo has hecho, danos un like, cualquier nota positiva o algún detalle que nos hemos olvidado ponlo en los comentarios, activa la campanita para que YouTube te avise cuando colguemos nuevos videos a la red y comparte este video con tus amistades para que disfruten del coleccionismo. Aquí los dejamos a todos ustedes pues con los respectivos slides de acercamientos de cada uno de los detalles de Yaya. Cuídense mucho chicos, un abrazo, bye. Chau. 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 Chau.